Autoridades sanitarias de Japón confirmaron el primer caso del virus del Zika en el país en un adolescente residente de la prefectura de Kanagawa, quien recientemente regresó de un viaje a Brasil. El paciente, quien radica en la ciudad de Kawasaki, presentó fiebre mientras se encontraba en la nación sudamericana, así como durante su regreso a Japón, a donde arribó el pasado 15 de febrero, indicó el Ministerio Japonés de Salud, Trabajo y Bienestar. Lo invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Redacción y voz, Arturo Ramírez Hernández.